El día de hoy les digo, vamos a hablar un poquito de unos temas o del tema de la astronomía. ¿Qué tiene que ver la astronomía con lo que es nuestro tema del universo, de nuestras estrellas, de nuestro sol? Pues bueno, la astronomía es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a la astronomía nosotros logramos y conocemos todo lo que hay en nuestro universo y es lo que nosotros podemos ver en cuanto a nuestros videos, en cuanto a nuestros documentales y podemos tener un poquito de información acerca de lo que está pasando alrededor de nosotros. Entonces, vamos a ver este tema que se llama la astronomía. ¿Para qué sirve? ¿En qué sirve? ¿En qué influye entre nosotros? Pues bueno, primero veamos astronomía y posteriormente comentamos. Astronomía es la ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes, los movimientos y los fenómenos ligados a ellos. Proviene del griego astron y nomos, que significa ley de los astros. La astronomía nace casi al mismo tiempo que la humanidad. Los hombres primitivos ya se maravillaron con el espectáculo que ofrecía el firmamento y los fenómenos que allí se presentaban. Ante la imposibilidad de encontrarles una explicación, estos se asociaron con la magia, buscando en el cielo la razón y la causa de los fenómenos sucedidos en la Tierra. Esto, junto con la superstición y el poder que daba el saber leer los destinos en las estrellas, dominarían las creencias humanas por muchos siglos. Muchos años de observación sentaron las bases científicas de la astronomía con explicaciones más aproximadas sobre el universo. Sin embargo, las creencias geocentristas, apoyadas por los grupos religiosos y políticos, impusieron durante muchos siglos un sistema erróneo, impidiendo además el análisis y estudio de otras teorías. La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tomás de Aquino, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, Immanuel Kant, Gustav Kirchhoff y Albert Einstein, por ejemplo, han sido algunos de los cultivadores. La evolución y difusión de las teorías científicas han llevado a la definitiva separación entre la superstición planteada por la astrología y la ciencia, que es la astronomía. Esta evolución no ha ocurrido pacíficamente. Muchos de los primeros astrónomos fueron perseguidos, juzgados y algunos quemados en la hoguera. La astronomía, por lo tanto, es la ciencia que se ocupa del estudio de los astros del cosmos, especialmente de las leyes que rigen el movimiento de los mismos. Los astrónomos estudian la estructura y evolución de las estrellas, planetas, galaxias y otros objetos estelares. Aunque empezó con la simple observación visual de planetas y estrellas, en la actualidad la astronomía comparte con otras áreas de la ciencia las técnicas experimentales y objetos de estudio, de entre las cuales cabe destacar la geología y climatología planetaria, la física nuclear, la electrónica y la astronáutica. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden incluso desempeñar un papel activo, especialmente en el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, entre otros. Debido a la amplitud del objeto de estudio, la astronomía se divide en diferentes ramas. Astronomía de posición es la rama más antigua de esta ciencia. Tiene por objeto situar en la esfera celeste la posición de los astros midiendo determinados ángulos respecto a unos planos fundamentales, utilizando para ello diferentes sistemas de coordenadas astronómicas. Además, describe el movimiento aparente de los mismos en la bóveda celeste y otros fenómenos como los eclipses y tránsitos de los planetas por el disco del Sol. Mecánica celeste Estudia el movimiento de los astros bajo la acción de la fuerza de gravedad. Entre los logros se destaca la solución de muchos problemas de la astronomía como el complejo movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, las perturbaciones en el movimiento de Urano causado por el planeta Neptuno, el cálculo de la órbita de muchos cometas y las discrepancias en el perihelio de Mercurio, producido por la influencia gravitacional del Sol. Otra rama es la astrofísica. Es la rama de la astronomía que estudia la composición, estructura y evolución de los astros. Se inicia en el siglo XIX cuando gracias a los espectros se puede desentrañar la composición química de las estrellas. Las ramas de la física implicadas en esta son la física nuclear y la teoría general de la relatividad. Otra rama es la cosmología que es la rama de la astronomía que estudia los orígenes, la estructura y la evolución del universo observable. Como vemos la astronomía es muy amplia y hay muchos campos de estudio. Está la astronomía extragaláctica, la astrometría, la astrofísica, la cosmología, la astronomía estelar, la evolución estelar, la formación estelar, las ciencias planetarias, la astrobiología, etc. Ok chicos, pues bueno, ustedes lo que acaban de ver en el video. La astronomía pues desde tiempos atrás, desde nuestros antepasados ya existía. Obviamente no se clasificaba como una astronomía o como una ciencia, pues obviamente que la gente en ese entonces pues aún no tenía los avances tecnológicos que nosotros tenemos hasta ahora. Entonces los antepasados o las personas que se encargaban del estudio, de la astronomía que hacían, observaban el cielo y pues simplemente dedujían lo que sucedía en ese entonces y hablaban solamente de lo que tenían cerca, o sea de lo que ellos podían observar, simplemente de eso. Del resto pues no podían realizar ninguna, ningún tipo de investigación más a fondo. Conforme van pasando los tiempos, pues obviamente diferentes científicos, diferentes personajes van estudiando poquito a poquito el universo y van aportando un granito de arena por cada uno. Obviamente igual conforme van pasando el tiempo, pues estos personajes van creando sus propias herramientas para poder estudiar el universo, ¿sí? Van creando sus propias herramientas para que estos puedan indagar un poquito más. De la teoría que decía uno, se basaban y aumentaban un poquito más de la teoría. De la teoría que decía esta, aumentaba y así sucesivamente pasaba con todos estos personajes. Bueno, aquí nos mencionaron los personajes como Klepper, Einstein, Newton, ¿sí? Varios personajes, Copérnico, varios personajes que están en este entonces que se dedicaron a estudiar la astronomía, o sea lo que hay en el universo. No todos se enfocaron al 100%, algunos solamente descubrieron, no sé, una estrella, le pusieron un nombre, descubrieron un planeta, o sea, observaron un poquito más de la formación de una estrella, así. Sin embargo, no se formó, o sea, no era una persona que se dedicaba a estudiar solamente el universo, porque también tenían otros experimentos que comprobar, ¿sí? Entonces conforme fueron pasando los personajes, pues las teorías se fueron uniendo y es lo que tenemos como información del universo. Con el paso del tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que pues obviamente al avance de la tecnología, avanzan materiales, avanzan lo que son este, lo que son todos los instrumentos para manejar, para conocer lo que hay en el universo, que hasta ahora tenemos los satélites, los satélites que se encuentran en el universo, que es lo más cercano, es la herramienta más actualizada que hay en nuestro universo para estudiar, estudiar, ¿sí? Aquellos, este, aquellos cuerpos celestes que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Entonces, conforme pasa el tiempo, nosotros podemos conocer un poquito más de nuestro universo y podemos darnos cuenta de lo que existe. Acuérdense que les dije desde un principio que el universo es infinito, el universo es grandísimo, que no conocemos ni la mitad de él, solamente conocemos nuestra parte, nuestro universo, nuestro pedazo que nos corresponde, pero aún más allá, no sabemos qué hay, no sabemos qué hay, cómo está, como dicen, que ya descubrieron que hay vida, que hay agua, en realidad no sabemos, sino simplemente conocemos los, las investigaciones de nuestros, este, de nuestros, este, astrólogos o de las personas que estudian el universo. Se fue conformando con el paso del tiempo, establecieron los, los, este, los sitios para investigar, las casitas o lo que ponían para que ellos pudieran observar, que les llamaron los, este, los observatorios, que así tuvieron el nombre para que ellos pudieran investigar acerca del universo. Como les decía, en nuestro planeta, ¿cómo es que descubrieron? Nuestro planeta, el planeta Tierra es el tercer, tercer planeta de nuestro sistema solar. Recuerden que nuestro sistema solar está compuesto por ocho planetas, ocho planetas del cual, Tierra, ¿sí? Tierra, la Tierra es el tercer planeta de nuestro sistema solar. Mercurio es el primer planeta cercano al Sol, ¿ok? Mercurio es el primer planeta cercano al Sol, Venus, Tierra y Marte. Nosotros nos encontramos en la tercera posición y terminamos con Marte en cuanto es a los, los cuerpos celestes o los planetas que son internos a nuestro sistema solar, ¿sí? Y son conocidos como los planetas rocosos, son aquellos conocidos con los planetas rocosos. A partir de Mercurio, Venus, Tierra y Marte, a partir de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, estos cuatro más, estos cuatro, se le conocen como los planetas externos de nuestro sistema solar, ¿sí? Que son los más alejados a el Sol, a partir de Júpiter. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son los cuatro planetas que son externos a nuestro sistema solar y estos son clasificados porque están alejados al Sol. De esos, el último planeta es Neptuno, ¿sí? Júpiter, este, en Mercurio, Venus, Tierra y Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Neptuno es el último planeta o es el planeta más alejado al Sol y Júpiter es el más grande del universo, ¿ok? Es el más grande de nuestro universo. Entonces, hay que aprender a diferenciar. Cuando ustedes les pregunten o lleguen a tener alguna, alguna plática acerca del sistema solar, que lo dudo, pero pues bueno, si llegan a tener alguna plática, ustedes van a poder explicar esto, ¿sí? Van a poder explicar que, este, Mercurio es, este, la, el planeta más cercano al Sol, Neptuno es el planeta más alejado al Sol y Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar, ¿sí? Entonces, la Tierra es el tercero que ocupa y es, gracias a la astronomía, pues hemos, hemos pudido, hemos, este, descubierto, perdón, hemos descubierto, pues que en realidad la astronomía ha estudiado mucho acerca de nuestro, de nuestro universo y podemos saber en qué posición se encuentran los planetas, dependiendo del tamaño, dependiendo de la forma, de la posición o de la cercanía que estos tengan al Sol, ¿sale? Muy bien, aquí vamos a indagar un poquito más acerca de la astronomía. Sí, Jesús, ¿me ayudas, por favor? La astronomía es el estudio de todos los objetos celestes, es el estudio de casi todas las propiedades del universo, desde las estrellas, planetas y cometas, hasta las más grandes estructuras cosmológicas y fenómenos a través de todo el universo magnético y más. Es el estudio de todo lo que ha existido, lo que existe y todo lo que existirá, desde el efecto de los más pequeños átomos hasta la aparición del universo en las escalas más grandes. Ok, muy bien, pues obviamente, pues más claro no puede estar. Ya sabemos que la astronomía, pues es este, es el estudio de todo cuerpo celeste que se puede encontrar en lo que es el universo, ¿sí? Cada uno de sus características, de tu forma, de su posición, del lugar donde se ubica. Estudia no solamente los planetas, estudia las estrellas, estudia los asteroides, los asteroides, las estrellas, los cometas, todo lo que existe en nuestro universo. Y este, cómo están formados sus átomos, sus partículas, su energía y como nos dice acá, de todo lo que ha existido, lo que existe y lo que puede existir en el universo. ¿Sí? Gracias a la astronomía sabemos que las estrellas nacen, crecen y mueren. ¿Sí? Podemos ver en qué se transforma cuando éstas mueren, cuando éstas nacen, cuando tienen luz, cuando no tienen su luz. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, todo gracias a la astronomía podemos descubrir lo que en realidad significa, lo que en realidad hay en nuestro universo y cada una de sus características de ellas. Astronomía en el mundo antiguo, lo que decía en nuestro video. Desde un principio, desde nuestros antepasados, se ha hecho el estudio del universo. Simplemente les vuelvo a recalcar, no ha sido como la manera que hasta hoy, ya que no teníamos un avance tecnológico, pues estas personas todavía estaban empezando a descubrir lo que hay fuera de, y no estudiaban a fondo lo que es el universo. Ahora que ya tenemos todas las herramientas necesarias, pues podemos estudiar el universo de esa manera. Parra, ¿me podrías leer esta parte? ¿Cuál? La astronomía más antigua, todo. La astronomía en el mundo antiguo. La astronomía es la más antigua de las ciencias naturales. Data de la antigüedad con orígenes en las prácticas religiosas, mitológicas y astrológicas de las civilizaciones antiguas. En los inicios de la astronomía involucraba observar los patrones regulares de los movimientos de los objetos celestes visibles, en especial el sol, la luna y las estrellas, y la observación a ojo desnudo de los planetas. La posición cambiante del sol en el horizonte o la aparición de cambiante de las estrellas en el transcurso de un año fueron usadas para establecer calendarios agrícolas y rituales. Ok, gracias a todos los estudios que se han tenido, se logró crear el calendario maya. Sí, desde un principio, bueno, vamos hablando de nuestra cultura, que es la maya. ¿Cómo es que pudieron hacer nuestro calendario maya? Pues acuérdense que ellos observaban el cielo, observaban todo lo que existe durante el día, durante la noche, y crearon su propio calendario, ¿sí? Cuando anochecía, cuando era de día, después empezaron a crear su reloj del sol, cuando tocaba ella era a las doce, entonces, a partir de ello, ellos desde ese entonces, nuestros antepasados que son los mayas, pues descubrieron muchísimas cosas de acuerdo a lo que es el universo. Si nuestros antepasados no hubieran estudiado o no se hubieran enfocado a lo que es nuestro universo, pues no hubieran creado nada de esto. Si ustedes van a las ruinas, logran ver que en las ruinas, por ejemplo, hay una pirámide, ¿sí? Que tiene en medio donde tiene que pasar el sol, ¿sí? ¿Han visto esa pirámide? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿O dónde se encuentra? ¿Cuál? La pirámide de donde pasa el sol en el centro. ¿La pirámide del sol? Cuando, cuando obviamente van para el primavera, van a, van al lugar, ¿sí? Y se llenan de energía, dicen que cargan de energía, ¿sí? ¿Dónde, cómo se llama? ¿Templo Mayor? Man, el Templo Mayor, la pirámide del sol. Y la pirámide del sol, exactamente. Los mayas crearon eso, ese tipo de pirámides, ¿por qué? Porque ahí se reflejaba el sol, entonces conforme ellos, este, iban estudiando, iban creando sus propias, este, sus propias estructuras para que cazaran lo que hay en el universo con lo que está, este, obviamente, en la tierra. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Chichen Itza y ver la, la fiesta de las luces, algo así se llama, ¿sí? Donde representa todo, todo, todo lo que los, este, lo que los mayas han hecho. Ellos eran grandes astrónomos, ¿sí? No lo sabían, no había estudios, obviamente, pero los mayas eran los grandes astrónomos de en ese entonces y ellos lograron descubrir muchísimas cosas con la ayuda del universo, ¿sí? Se aliaban con el universo, todo lo que era parte del cielo era sagrado. Ustedes saben o han escuchado la historia de los mayas, que obviamente todo lo que era parte de los dioses, los dioses venían del cielo y ellos adoraban a sus dioses, ¿sí? Entonces, también era parte de lo que es nuestro universo. Nosotros aún conocemos ciertas constelaciones que tienen que la forma del carrito, que el oso macho, que el oso, este, la osa mayor, que, ¿por qué conocemos esas estrellas? ¿Por qué sabemos que se llaman así esas estrellas? Porque nuestros mayas, nuestros antepasados, le han puesto esos nombres y han descubierto y han dibujado en el cielo lo que son esas formas, ¿sí? Entonces, gracias a la astronomía hemos descubierto muchísimas cosas, pero no precisamente nosotros, los astrónomos han descubierto muchísimas cosas y gracias a ellos nosotros tenemos la información suficiente de lo que es la existencia de nuestro universo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que ustedes quieran agregar, decir, compartir? Nada, todo claro. Yo tengo una cosa que decir, Néstor, pero no tiene nada que ver con el tema. Dime. En que dijo astronomía me vino a la memoria la canción. ¿Te vino a la memoria qué? La canción. Gastronomía como a la comida o a los juegos típicos. ¿Cuál canción? Yo gastronomía o a los juegos típicos. La de Coffin Dance. El baile del ataúd. La que sale el ataúd. Ah, yo tengo que llorar, padre. Muy bien. Entonces, vamos para concluir. Uy, 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 ya me salí. Vamos a ver 10 descubrimientos importantes que ha hecho la astronomía durante, pues, el paso del tiempo. Obviamente puede haber hasta más. Simplemente, pues, yo les estoy poniendo algunos ya reconocidos o más reconocidos que hay. Ok. Aquí tenemos 10 descubrimientos que se ha tenido gracias a la astronomía. La número uno es la vía láctea no es la única galaxia del universo. Nosotros teníamos en cuenta que somos los únicos, es la única vía láctea, es la única estrella, es el único sol, no, no es así. Sí, entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la vía láctea no es la única galaxia del universo. Existen más. Existen más. Existen más. El universo se está expandiendo, así es. Entonces, como les digo y les vuelvo a recalcar, solamente conocemos la cuarta parte de nuestro universo, es decir, nuestra parte, y el resto del universo no sabemos qué hay allá. La generación de energía estelar, obviamente, cómo son las estrellas, cómo nacen, cómo crecen, cómo se reproducen, todo lo demás. Entonces, generación de energía, toda la energía que se concentra en el universo, también lo logramos conocer gracias a la astronomía. Existen solamente dos tipos comunes de estrellas, de enanas y gigantes, las enanas y las gigantes. Acuérdense que estuvimos hablando acerca de estas, sí, se clasifican en varios nombres, en varios nombres, pero de acuerdo al procedimiento que les llevan, sí, pero se clasifican en enanas y en gigantes, pero todas pasan por el mismo proceso, que nacen, se convierten en agujeros negros, entonces, dependiendo de las estrellas, obviamente. Ahora comprendemos la composición de la materia ordinaria del universo, es decir, todo lo que conforma nuestro universo, logramos saberlo gracias a nuestra astronomía. Objetos exóticos desde pulsares y agujeros negros hasta las enanas blancas, pues aquí nos está hablando de las estrellas, sí, que lo conocemos como objetos exóticos. Imagínense ver esta maravilla, vean esa foto que está acá, imagínense ver esas fotos, o sea, ya no ser fotos, sino verlas en vivo. Yo dije, qué preciosura, qué, no sé, qué espectáculo podríamos ver con esto. Es algo fascinante que sucede. Por desgracia no lo podemos ver a siempre vista, sí, porque se encuentran miles, millones de años luz, pero sin embargo, esto es lo que sucede en cuanto a las transformaciones de nuestras estrellas. La radiación a fondo de microondas, pues el tipo de energía que estas tienen, la materia oscura, sistemas planetarios extrasolares, neutrinos solares y elosismología, que también viene siendo un tipo de estudio, al igual que la astronomía. Si ustedes ven en lo que es el video, pues hemos hablado un poquito de lo que es la astronomía, y en el video nos han mencionado que también incluye la cosmología y todas esas ramas que continúan a lo que es la astronomía. ¿Sale? Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran agregar, exponer? ¿Nada? No, no me creo. Está bien, está bien. Bueno, como sé que mis alumnos son chéveres, pues ya saben mucho acerca de la astronomía. No, tarea, no. Pues sí, tienen que tener tarea. Solo me la paso hablando en clases, no, tienen que tener actividades igual. Actividad de casa, actividad de casa. El de mayo voy a sacar la ligata. Investiga acerca de la astronomía. ¿Cuál es el título de la astronomía? Investiga, investiga acerca de la astronomía. Voy a ver, es que no encuentro, me lo pido, 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 me lo pido. Y, pues, no, 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 no Ustedes pueden investigar otros más importantes que eso, si es que hay. ¿Sale? Pues bueno, chicos, la actividad de su mente en la plataforma, mande. ¿Cómo cuántos están descubrimientos? Hasta cinco. Tienen que hablar acerca de la astronomía, ¿eh? ¿De qué trata la astronomía? ¿Qué es? Otra vez hasta la próxima. Y posteriormente sus descubrimientos. Tienen que hablar de la astronomía, no solamente los descubrimientos. Tienen que hablar de la astronomía y sus descubrimientos. Muy bien. Pues recuerden que la actividad se sube a la plataforma antes de las cinco de la tarde. Y nos vemos mañana, misma hora. Que tengan un estelete de diez, chicos. Hasta luego. Gracias, gracias. Nos vemos.